¿Qué es el trabajo de la Autoridad Portuaria? Manolo Fajardo es trabajador de la Autoridad Portuaria desde hace cerca de diez años, ¿no? Cerca de diez años, y ahora se ha reincorporado a la Autoridad Portuaria. Él le disfrutaba de una situación administrativa que era de una excedencia forzosa. Le concluyó la excedencia forzosa y, bueno, se ha reincorporado. Eso nos ha venido a nosotros bastante bien de cara al impulso de una actividad que tenemos nosotros pendiente, que hemos hecho varios intentos y que vamos a ver si ya somos capaces de ponerlo en marcha. Nosotros, y en concreto Lanzarote, tanto como Fuerteventura, en la actividad de crucero, la verdad es que estamos al máximo nivel que se puede dar. Nosotros tenemos todos los premios y reconocimientos internacionales que podemos tener. Las revistas de mayor prestigio nos dan como, bueno, como uno de los mejores, en el caso de Canarias en su conjunto, pero Lanzarote en particular, nos da como uno de los mejores destinos del Atlántico junto con los fiordos. Yo, personalmente, siempre fue mi reto, ¿no? Es decir, oye, que a mí me asocien a los fiordos y que, bueno, que es el sitio de destino de crucero por antonomasia, pues que nos identifiquen, pues ya un éxito conseguido. En materia de servicios, tres cuartas partes de lo mismo. En materia de servicios portuarios, están los representantes de los puertos de Arrecife como el puerto de Rosario. Los niveles de servicio y de calidad de servicio estamos en el máximo nivel que podemos aspirar, en el máximo nivel que podemos aspirar. Pero sí tenemos un elemento en el que no hemos conseguido desarrollar. El crucerista en Canarias tiene un nivel de consumo bastante más inferior que el que se produce en el Mediterráneo. Así nos está dando a pie las encuestas que estamos teniendo de consumo y tenemos un nivel de consumo sustancialmente menor. No se refiere para nada a los servicios del puerto, no se refiere para nada a los servicios que las autoridades portuarias tradicionalmente están responsabilizadas, pero sí entendemos que las autoridades portuarias, sobre todo en el área de Fuerteventura y en el área de Lanzarote, pues tiene que decir algo y tiene que hacer algo, ¿no? Porque es un dinero que no se está consumiendo aquí, cuando además ya estamos viendo que para la provincia de Las Palmas el nivel de cruceristas estimado para la temporada que viene nos podemos acercar al millón de cruceristas. Bueno, pues ese millón de cruceristas que además es que en enorme medida viene a Lanzarote, que en menor medida, pero creciendo en unos niveles importantes a Fuerteventura y así como en Gran Canaria, pues nos interesa dar respuestas y nos interesa desarrollar las estrategias y nos interesa coordinarnos con los distintos patronatos de turismo, nos interesa coordinarnos con la Consejería de Turismo, nos interesa coordinarnos con los ayuntamientos de las distintas islas y nos interesa para llegar al mismo objetivo, que es dar el mejor servicio a Naviura, dar el mejor servicio al crucerista, pero ya nos movemos a los servicios en tierra. Y para eso, o por esa razón, y la incorporación, o aprovechando la incorporación de Monoro, pues nos viene fenomenal. Es decir, la experiencia suya en el Gobierno, la experiencia suya en las distintas Administraciones, el conocer la autoridad portuaria, el haber sido, vamos, el ser trabajador de la autoridad portuaria, pues el momento de oro, pues para que con esa experiencia, esas ganas de hacer cosas, nos podamos aprovechar, pues para dar ese impulso, ¿no? Es decir, el objetivo suyo es desarrollar políticas, desarrollar actuaciones en coordinación con todas las partes interesadas, primero la naviera, porque nuestro cliente es la naviera, nuestro cliente en este caso no son las Administraciones, nuestro cliente es la naviera, para que de cara a la naviera y en colaboración con las Administraciones y en colaboración con todos los que tengan que decir, pues podamos mejorar los niveles de consumo que hasta ahora mismo tenemos más bajos. Podemos estar hablando de que ese nivel de consumo lo podemos subir a unos 30 millones de euros de consumo anual, ¿no? Estamos hablando de una cifra razonable, ¿eh? Y una cifra importante, ¿no? Que es lo que estamos estimando es que se consume menos en nuestra provincia con el nivel de crucero que lo que se puede consumir en el Mediterráneo. Estamos hablando, como digo, de unos 30 millones de euros anuales. Bueno, pues el objetivo de Manolo es que esos 30 millones de euros de déficit pues se queden, pues, en superávit, ¿no? Eso es el objetivo primario, ¿no? Después ya lo que quiere hacer más, entonces, pues mejor todavía, ¿no? Pero el objetivo es que se potencie los servicios en tierra, que se potencie, que se den una respuesta que hasta ahora hemos sido, digamos, hemos hecho, lo hemos ido haciendo con la mejor intención, pero tenemos un reto que conseguir y a partir de ahí, pues bueno, pues ya es el trabajo que puede impulsar y que se puede impulsar desde la autoridad portuaria. No vamos a interferir en los trabajos de las Administraciones, no vamos a interferir en los trabajos de las Administraciones turísticas ni los patronatos turísticos. Nuestro objetivo no es interferir para nada en ellos, sino todo lo contrario, es colaborar con ellos, dar una visión que es la visión portuaria, dar una visión que es la visión de las navieras y con navieras es cuarta parte de lo mismo. Ellos tienen sus agentes, ellos tienen sus personas responsables y lo que es ofrecerles las mayores posibilidades que tienen nuestras islas para que el objetivo final es que haya mayor volumen de negocio, que es el objetivo final que tenemos planteado con estas modalidades de trabajo. La categoría profesional que tenía, que es jefe de división y jefe de división comercial. Él va a residir en Lanzarote y su responsabilidad va a ser en una primera etapa Lanzarote-Fuerteventura y en una segunda etapa, bueno, pues Lanzarote-Fuerteventura y Gran Canaria. Pero en una primera etapa Lanzarote-Fuerteventura. Yo creo que además es un impulso importante que se realiza a lo que es la presencia de la autoridad portuaria y de los servicios comerciales de la autoridad portuaria en Fuerteventura y en Lanzarote. Yo creo que también es un cierto déficit que había y ahora tenemos la oportunidad de hacer ese lanzamiento. La cuantificación son esos 30 millones de euros, que ese es nuestro objetivo final. Lo que hay es, por un lado, la primera misión va a ser ponerse en contacto con los agentes que hacen los servicios en tierra, fundamentalmente los que organizan las excursiones, para que nos digan cuáles son las limitaciones que ven al desarrollo de mayores excursiones en tierra en el puerto. Piensen que lo que nos da la estadística es que cada vez que viene un crucero hay un 30% de personas que hacen excursiones, otro 30% de personas que se quedan por los alrededores de la ciudad y un 40% de personas que se quedan en el barco, que no bajan. ¿No? El barco es un hotel muy bueno y que no bajan. Eso, ¿qué significa? Significa que tenemos un potencial para desarrollar el que haya mayor número de personas que bajen y mayor número de personas que consuman y que aumente el consumo. Primero, como digo, va a ser trabajo con las navieras, las navieras y con los agentes de las navieras. No es un trabajo que vamos a ver resultado inmediato, también es verdad, también se ha dicho a Manolo que, bueno, que a diferencia de otros trabajos, esto no va a ser, es decir, ya la temporada que viene vamos a tener el éxito. No, no, no. Las navieras se programan con dos años de antelación y lo que estamos comentando es que nosotros ya tenemos reservas para el año 2015. Ya estamos recibiendo reservas de atraques para el 2015. Con lo cual, imagínense con la antelación que trabajan las navieras. Bueno, por lo que se trata es de ir haciendo el trabajo que tendrá su traducción dentro de un año, dentro de dos años. Pero, bueno, por otra parte, ¿qué otro tipo de elementos que tenemos? Bueno, pues trabajar con los patronatos de turismo para ver cuál es la oferta pensando en el crucerista que se pueda desarrollar. Bueno, pues la oferta pensando en el crucerista que se puede desarrollar vamos a hacer nuestro capítulo de esas posibles ofertas para plantearse a las navieras. Y, oiga, usted cuando venga a Nazarote está teniendo un volumen de negocio en tierra de X, bueno, pues vamos a aumentar el volumen de negocio que tiene con estas posibilidades que podemos actuar. Bueno, pues ahí es donde va a funcionar la figura de Manolo Fajardo. Bueno, en principio estamos trabajando en lo que son niveles de servicio. Es decir, si como consecuencia de las reclamaciones ya vaya a ser mejora de inversión, pero nosotros ahora mismo, por ejemplo, en Nazarote, tenemos la puesta en marcha de un nuevo de instalaciones, de un nuevo muelle de crucero. Bueno, pues a ver, probablemente vamos a escuchar a las navieras y vamos a escuchar a esos servicios en tierra de cuáles son todas las actividades que se puedan desarrollar allí y que mejoren el consumo. En Fuerteventura tenemos un muelle de crucero muy reciente. Es decir, la situación que tenemos es que las inversiones que nosotros estamos teniendo ahora mismo son unas inversiones que están reconocidas como las mejores. Con lo cual, no se trata ni de morir de éxito ni de decir que estamos limitados. No, estamos con un nivel de inversiones fantásticas. Probablemente lo que se trata es de acercar lo que uno reclama con lo que otro ofrece. Hay que pensar también que el turismo de crucero es un turismo muy diferente de lo que es el turismo que viene a coger unos días en un hotel. El que viene en un hotel está en la isla y no se mueve de la isla, salvo excursiones muy esporádicas y el turismo de crucero viene a estar seis horas en un barco que reúne con todas las condiciones y con todos los elementos de calidad y dentro de seis horas se va a otro sitio. Bueno, pues esas características son muy diferentes. Y muchas veces lo que ocurre es que, por ejemplo, en no tener un sistema de fast track, por ejemplo, en la entrada de determinados espectáculos, pues hace que el crucerista que tiene tres horas para hacer una excursión, pues que no vaya. Bueno, pues se trata muchas veces de programar, diría. Pues que esas excursiones tienen que ser a las nueve de la mañana, a las diez de la mañana. Lo importante es que estamos moviéndonos ya a unas cifras respetables. Estamos moviendo en un millón de personas. Y un millón de personas de toda la provincia ya es grande. Estamos moviendo en un 15% del turismo que nos viene a la provincia de Las Palmas. En más de un 15%. El nuevo concurso del puerto, bueno, la compatibilización suya, eso lo hablo después porque a mí lo que haga fuera de su horario de trabajo, como puede imaginarse, es tan respetable como lo puede hacer cualquier otra persona. El muelle de crucero está a un ritmo de la obra bien. Es decir, se sabía que íbamos a tener un pequeño retraso, pero seguimos estando con la fecha para que esta temporada ya tengamos el muelle perfectamente operativo. Y, por otra parte, yo voy a ver la obra. Ahora voy a visitar la obra porque lo que sé cuando he venido para acá es ir a ver la valla nueva de Puerto Nao, que la verdad es que me habían dicho que ha quedado muy bonita y la verdad es que cuando la he visto ha quedado preciosa. O sea, que me lleva una gratísima sorpresa de cómo está quedando la valla esa. Y después, por otra parte, el tema del concurso. El concurso de Puerto Naos finaliza el plazo el 22 de julio y lo normal es que las ofertas se presenten en el último día. El 22, el 21, el 21 de julio. El 21 de julio para que termine el plazo. Y lo normal es que se presenten en el último día, porque es la tradición en este concurso y en todo. Se han puesto reclamaciones por parte de las dos empresas y, bueno, las estamos tramitando. Les estamos pidiendo que justifiquen por qué es el importe de la reclamación y después nos descartamos en que efectuemos una tasación de los proyectos. Entonces, bueno, la idea es llegar a un acuerdo, ¿no? No tener que llegarlo a un conflicto. Que lleguemos a un acuerdo, un acuerdo que sea razonable para ambas partes, pero que nosotros... La ley nos dice que tenemos que pagar el costo del proyecto. Vamos a pagar el costo del proyecto lo que es un proyecto normal. Por lo menos me tienen que decir lo que se han gastado y después me tienen que decir que, bueno, que lo que se han gastado exclusivamente en ese proyecto y que en ese proyecto vale lo que vale. Si yo estaba pidiendo en esa fase que me presentase un proyecto básico, no voy a pagar un proyecto de ejecución. Por ejemplo, que son dos proyectos muy distintos y no voy a pagar un detalle, porque lo que yo estaba pidiendo era un proyecto básico. Yo estaba pidiendo un proyecto básico y no voy a pagar el que se haya dado una invitación o se haya hecho una maqueta para presentación del mismo. Me parece que yo pago lo que he pedido, no pago lo que usted hace. Los dos están en unas cifras muy similares. Están en una cifra próxima al millón de euros. Cada uno, sí. Pero bueno, le digo, ahora lo que estamos diciendo, bueno, justifíqueme usted primero que lo ha pagado, segundo, en qué lo ha pagado y tercero, en qué relación tiene con el precio, con lo que se pedía en ese concurso, que es lo que la ley dice que tengo que indemnizar. Nosotros sacamos en Lanzarote un concurso en el que recogía los servicios comerciales y náuticos deportivos, porque teníamos un plan especial. Y en el plan especial contemplaba el desarrollo de actividades comerciales y actividades náutico-deportivas, como consecuencia de una primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en la que anulaba el concurso, perdón, el plan especial del puerto de Arrecife, el PEPA. Y como consecuencia de los informes jurídicos que nos daba la abogacía del Estado en el Tribunal Supremo, nos planteamos, digamos, qué pasa qué pasa con ese concurso. ¿Qué pasa con ese concurso? Porque ese concurso está basado en un planteamiento comercial en el náutico-deportivo y hay bastante riesgo que lo que es lo comercial se venga abajo. Nosotros le planteamos una consulta a la Dirección General de los Servicios Jurídicos del Estado, a la abogacía del Estado. Y el abogado general del Estado nos hizo un dictamen en el que nos desaconsejaba en el que el concurso se resolviese porque nos decía que si el concurso se resolvía la indemnización que tendríamos que pagar ya no era el coste del proyecto sino era el lucro cesante. Y además la doctrina del Tribunal Supremo era que si se había hecho alguna obra y esa obra perdía cobertura había que reponer a su Estado originario con lo cual nos metíamos en un lío monumental. Pero por otra parte ese era un lado de la balanza y el otro lado de la balanza era que evidentemente en Arrecife se había creado pues una yo creo además con una rara unanimidad pero además rara unanimidad de decir oiga queremos un puerto deportivo de máximo nivel. Y el tema comercial bueno los promotores lo querían evidentemente pero la sociedad lanzaroteña con lo que se hablaba no era tanto no era tanto un desarrollo comercial en Puerto Nao sino tener un puerto deportivo de máximo nivel. Entonces eso es lo que me hizo pensar bueno vamos a ver si yo continúo con el concurso corro un riesgo de generar un follón monumental de tener unas obras paradas por dos siglos de los siglos y eso lamentablemente en Arrecife tenemos bastante experiencia prefiero indemnizar el coste del proyecto y sacar el concurso en los límites en los que me dicen todo el mundo que ahí no corro ningún riesgo que es exclusivamente náutico deportivo y eso es lo que se ha hecho. ¿Qué pasaba con Fuerteventura? Y no le voy a anticipar mucho más de lo que le voy a decir Sí, pero digo no le voy a anticipar más de lo que le voy a decir porque bueno están los pliegos examinándose en Fuerteventura no existía plan especial entonces no existía el plan especial el desarrollo comercial está en función de lo que diga el ayuntamiento de lo que diga el ayuntamiento porque el ayuntamiento tiene que hacer un informe de compatibilidad urbanística y ese informe de compatibilidad urbanística no es un papel diciendo oiga me gusta este proyecto no oiga en mi desarrollo futuro de mi plan especial ese proyecto va a tener cabida porque lo que dice además la doctrina es que ese informe de compatibilidad urbanística no es un informe de de salir del paso sino un informe tremendamente motivado y además con criterios de ordenación en el caso de Fuerteventura el proyecto es mucho más pequeño muchísimo más pequeño que el de Alzarote si el Alzarote es un proyecto muy serio estamos hablando de un proyecto en el que pueda tener una potencialidad de atraque pues de más de 1500 atraques en Fuerteventura más de 200 atraques caben con dificultad estamos hablando de esas proporciones en Fuerteventura estamos hablando estamos hablando de un soscomercial pues de una superficie de yo creo que son 1500 metros cuadrados me parece recordar por ahí anda sí pero unos 1500 metros cuadrados en Lanzarote estábamos hablando pues casi 10 veces más estamos hablando de 15.000 metros por ahí estamos hablando de tamaño totalmente diferente en Lanzarote tengo primero el plan especial que está en Veremos con lo cual no puedo pedir un certificado de compatibilidad urbanística para uso comercial en Fuerteventura no tengo plan especial y si la ley me permite ese certificado de compatibilidad urbanística estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes ahora en Fuerteventura me va a decir el ayuntamiento oiga esos proyectos que están presentados van a ser compatibles urbanísticamente o no porque si me dicen que no son compatibles urbanísticamente pues tendré que decir pues mire usted le voy a dar a concesión pero es que no la puede construir por lo cual porque esa es la limitación y esa sí está recogida en la base que necesito un informe de compatibilidad en el caso de Lanzarote el problema era totalmente distinto no me hace falta esa ley de compatibilidad porque tenía el plan especial el plan especial está como digo en Veremos o habrá resultado en Veremos y bueno lo que no voy a crear es la inseguridad jurídica absoluta o de iniciarse unas obras que se paralicen y que tengamos un pleito por los siglos de los siglos prefiero ir a lo seguro que el uso náutico deportivo ahí prefiero ir a lo absolutamente seguro uso náutico deportivo que además nadie ha impugnado esas bases esas bases ya están publicadas no sé si va a pasar plazo de impugnación o no pero vamos pero que están ahí y no se descarta no se descarta en el futuro sino todo lo contrario cuando se aclare la situación del plan especial de Lanzarote si va a haber uno nuevo no va a haber uno nuevo se espera sentencia suprema en el que cuando ya tengamos jurídicamente el tema resuelto se saque el ámbito comercial a concurso bueno porque se saque el ámbito comercial a concurso pero prefiero ir a lo seguro porque si no lo que hago creo que perjudicaría tremendamente lo que es esa esa fachada de Lanzarote hacia el mar que yo creo que el recife lo merece y lo del otro día fue bueno un problema de viento en el que hemos tenido una alerta muy grande se estaba hablando de que en el en donde el barco tomó la decisión que estaban me parece que estaban cerca de 50 nudos de viento es decir una barbaridad son los cruceros además son barcos de mucha o sea mucha hora muerta es decir mucha vela muchos elementos por fuera del agua y el viento le hace sufrir mucho eso de un lado el otro lado está el tema de la protección del sur ahí nosotros ya le hemos hecho el encargo al laboratorio de puertos para que con carácter urgente nos haga los estudios para cuál sea la mejor solución para el cierre sur del puerto de Arrecife porque de cierre sur de cierre hacia el sur del puerto de Arrecife porque además es un tema que no es sencillo porque el cierre del sur no queremos que limite la maniobra de los cruceros ¿no? entonces parece una tontería pero que si nosotros todo lo que metamos en el agua resta maniobrabilidad de los cruceros del resto de días del año con lo cual tiene que ser una obra en la que no sea que por arreglar cinco días fastidiemos 360 en cualquier caso como digo ya está hecho el encargo y además el encargo tiene la curiosidad de que el encargo lo ha hecho directamente la autoridad portuaria de Las Palmas no lo hemos hecho a través de puertos del Estado porque el cupo de puertos del Estado ya estaba cubierto con lo cual nos teníamos que esperar a que tuviésemos cupos y yo al final lo que dije es que bueno vamos a hacer el encargo ya lo paga la autoridad portuaria de Las Palmas y que hagan el estudio correspondiente y que nos den la solución estamos trabajando en ello como les dije el laboratorio de puertos es el mejor laboratorio que hay de dinámica que hay en España y yo creo que de los mejores de Europa y lo que pasa es que tiene un orden nos hemos saltado un poquito el orden que estaba establecido de haber hecho el encargo nosotros directamente y ya han empezado primero hacen los cálculos numéricos después hacen las distintas soluciones numéricas y después ya hacen la reproducción de las soluciones en una piscina porque es una piscina enorme se hace la maqueta del puerto y se hace la maqueta de las distintas soluciones que se dan entonces esas distintas soluciones que se dan se trabaja y además con con un sistema bastante sofisticado y nos dice mire pues esta es la solución en el que permite la maniobra en el que permite tal y permite cual nosotros lo hicimos la verdad es que la autoridad portuaria de Las Palmas lamentablemente lo ha hecho en pocas ocasiones pero vamos nosotros lo hemos hecho en dos obras en una obra nos conseguimos un ahorro casi del 50% del precio de la obra manteniendo la misma eficiencia que en Las Palmas ese muelle semisumergido que está enfrente de la avenida marítima en los cálculos iniciales nos daban que necesitaban un muelle de 750 metros y se quedaron en 400 metros con lo cual supuso un ahorro y además menos molestia porque allí se trabaja mucho en veras latinas y lo segundo que se ha hecho ha sido para el muelle de la finge en el muelle de la finge también teníamos un problema muy grande y el laboratorio de Portón nos dio la solución bueno pues en este caso igual en este caso lo tenemos pedido ya yo creo que además yo creo que incluso se ha firmado el contrato para para hacer el encargo y y bueno ya espera que nos den la solución mejor ¿ese porcentaje de los 30 millones son todos los que hago de final en el lanzamiento pues yo creo que el lanzamiento puede estar cerca de la mitad ¿de la mitad? sí ¿y el tráfico de pasajeros ha hecho en torno a un millón de pasajeros cuantos corrección en el lanzamiento un 15% no cerca de la mitad también un poquito más de la mitad por ahí anda ¿y el tema de la reclamación de 9 millones por una de las que se presentaba como uso 9 no de 1 no pero la reclamación que se han hecho me parece no yo creo que se ha presentado por un millón cerca de un millón hay una cosa que que se vamos a ver la ley la ley establece muy claro que es lo que se indemniza y se indemniza el costo del proyecto bueno pues y el costo del proyecto es lo que se ha gastado en el proyecto es decir a mí me cuesta mucho trabajo entender que una empresa se haya gastado 9 millones de euros en un proyecto me cuesta mucho trabajo a entenderlo en ese proyecto y lo segundo es que lo que se indemniza es lo que el concurso pide es decir no oiga yo ahí también me saco porque yo también estoy en servicios especiales dentro de mi actividad yo soy inspector de hacienda y también cuando la gente dice no es que yo me he gastado tanto de tanto después pide la factura es que parece que esto no me sale un poquito el riesgo ese por eso soy un poquito séptico la isla de la Fermina si la isla de la Fermina eso si te lo puedo decir yo lo que consta no por parte de autoridades portuarios no tengo ningún quise hombre yo ya después la pregunta la pregunta Manolo en cuanto a su oposición municipal ya que se quede Manolo aprovechando el momento bueno nosotros 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 hicimos nosotros el con el ayuntamiento de Arrecife nos pidió una concesión y le otorgamos la concesión que fue lo que hicimos y tienen que pagarla y demás la cuestión está de que el ayuntamiento de Arrecife nos hizo una serie de peticiones y yo creo que esas peticiones se han ido otorgando todas porque es cierto que la primera concesión pues planteaba un problema de acceso de 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 sufragar el coste no sufragar el coste de acceso pero la autorizamos a que pudiese cobrar una entrada para acceder ellos pueden otorgar a su vez pueden arrendar una parte de lo que está en concesión y por nuestra parte lo que tiene que hacer el ayuntamiento pues bueno pues ponerlo en valor y ponerlo en valor es sacar de la rentabilidad correspondiente y y eso mantenerlo y hacer el mantenimiento había un expediente de esa afectación y ese expediente de esa afectación ahora ha ido a costas bien ahora sí que la autoridad portuaria ya sí que no pinta absolutamente nada costas lo recibe digamos con el con el señor dentro y el señor dentro del ayuntamiento de Recife es decir lo único es que al lugar de pedirle nosotros le dimos todos los permisos que nos pidieron todos le dimos las concesiones que nos solicitaron todas lo único que ahora que en lugar de pagar del canon a nosotros pues eso paga costas la concesión inicial se mantiene en todos sus términos en el caso de de Recife que nos soliciten la concesión inicial de Recife que nos MANDO en el caso de que nos siga en el caso de la actividad de Recife de la Ley